Ya se va a dormir la luna y por detrás de la falda ya viene a su amante el sol a darle más esplendor a la mañana y contento campesino saludando al nuevo día viene por la falda abajo cantando esta linda copla con alegría así canta el campesino a la mujer de su encanto amada prenda querida asómate a la ventana para darte un dulce beso con esta hermosa mañana viene lleno de ilusiones no se lo leí, no se lo leí, está loco enamorado pero una triste mañana perdió toda su alegría y en su cara se veía que una pena muy preocupable consumía se había muerto su adorada la mujer de su encanto a la que tanto quería y su rostro lo tenía bañado en llanto soy yo sabe el campesino y en su llanto así decía se acabó mi alegría ya para mí no hay consuelo si era amor que yo quería ojo y en su margen yo bien su esperanza Pobrecino, campesino Pagando triste y solito a ver camino Pobrecino, campesino Pero va a vida que no le parte el alma Pobrecino, campesino Su triste soledad no encuentra calma Pobrecino, campesino Ya no llores, campesino Pobrecino, campesino Ya parate, ya parate, ya parate Que seas tu destino Pobrecino, campesino La vida nos marca el destino Pobrecino, campesino Pagando alegre, pero hay que seguir el camino Pobrecino, campesino Oye, mira, campesino Pobrecino, campesino Que siempre, siempre será tu consuelo Pobrecino, campesino Ya no llores, campesino Pobrecino, campesino No llores, no llores, no llores, campesino Pobrecino, 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 campesino Es tu destino, campesino, el quedarte solo, campesino, y seguir camino, campesino, debes llorar, campesino, debes trabajar, campesino, para que en el cielo, campesino, pueda descansar, campesino, la mujer que amaba, asesino, orgullosa está, campesino, y desde allá arriba, campesino, te conozco, campesino, campesino, sigue trabajando, campesino, sigue cultivando, campesino, que los que están vivos, campesino, están necesitando, campesino, de todos tus frutos, campesino, campesino, campesino.